Bueno, empezaremos explicando más o menos el estilo esencial del bajeo cubano. El bajeo cubano es primero, cuarto, quinto, que es un parámetro que se usa en muchos temas de la música cubana, alternando con la tercera y jugando con la quinta y todos sus variantes. Entonces sería un bajeo esencial que se utiliza mucho en la Guantanamera. Sol, no, re, no, sol. Bueno, ese es el bajeo primordial de la Guantanamera y como ese se utiliza mucho más en otros dos temas como el manicero también. Todo eso, ese bajeo se desplaza en varias tonalidades. El manicero... Mani... Manicero... Bueno, así sucesivamente. También el... Tenemos los montunos de... Utilizando la tercera. Sería... Tendríamos también, desplazando también y agregando otras notas a este bajeo. En tercer lugar. Bien. También lo podemos combinar. También lo podemos combinar. También lo podemos combinar con la cesta. Ese es uno de los más importantes bajeros perimordiales de la música cual es utilizar.